Bueno, muchas gracias John por aceptar hacer esta entrevista, la verdad es que hace mucho tiempo que quiero entrevistarte, desde que leí El Narco, fue una manera digamos de conocerte y bueno, de ir siguiendo tu trabajo con el resto de los libros. Bueno, tengo una idea de cómo ir encarando la entrevista, pero voy a empezar por esto. Lo que quiero saber, y según tu opinión y lo que vengo leyendo es, si vos nos podés contar, ¿cuál fue el papel que jugaron los cárteles del narcotráfico durante la pandemia del 2020, el año pasado, hasta el día de hoy, en México? Pues muchas gracias por la entrevista. Primero, los cárteles son empresas, son muchas cosas, ¿no? Pero una cosa que son los cárteles es que son empresas, la gente son empresarios. Pero son empresarios hábiles y que tienen negocios que aguantan bastante bien. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Hay este el narcotráfico que todavía sigue siendo el negocio principal de los cárteles, aunque también están en varios negocios, ¿no? Que están en el tráfico humano, están en la mina ilegal, están en la piratería, están en la extorsión, en el secuestro, en varias giras. Pero la principal es el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico de México hacia Estados Unidos, que siendo un negociazo, porque en Estados Unidos tiene el mercado más grande en el mundo de usuarios de droga. Y entonces, en este mercado, este negocio seguía bastante bien. La razón es que siempre en el negocio de las drogas se cambia con las modas. Unas drogas suben de moda y otras bajan de moda. Entonces, si vemos durante los años, la cocaína era más grande en los ochentas, con el piedra y todo, se bajó, pero luego subió la metanfetamina. Ahorita, con la pandemia, se bajan las fiestas, se bajan los antros. Entonces, bajan estos drogas de fiesta como la cocaína. Pero la gente está en casa, la gente está deprimida, están usando mucho heroína, metanfetamina, fentanilo. Si lo vemos, ahorita en Estados Unidos, hay un aumento en las adicciones, en los muertos para sobredosis. Fue un año terrible, el 2020, en Estados Unidos. Y sigue siendo bien complicado este año. Tengo un amigo que está haciendo trabajo en Los Ángeles, de cómo están todos los jóvenes, los niños en la escuela. Hay muchos problemas de depresión y todo esto, por la pandemia, por el cierre. ¿Cuánto era la droga que generó más muertes por sobredosis? Si hubiese que nombrar una. Bueno, en hecho, más de las drogas ilegales es heroína. Heroína siempre ha sido más, que más mata a gente. Pero hay bastante muertos, en hecho, por opioides. Entonces, otros de los mismos, usando algo parecido, para los sintéticos. Pero muchos de ellos son, en hecho, producidos legalmente en la industria farmacéutica. Entonces, hay una cuestión ahí, compleja, una relación entre el mercado legal y ilegal de opioides en Estados Unidos. Pero, ¿qué más pasó con los cárteles en esto? Entonces, ya están ganando el billete, moviendo heroína, heroína con fentanilo, fentanilo, metanfetamina y todo eso. Baja otros negocios, una parte. Baja unos negocios locales en México, un poco de tráfico humano, pero otra vez aumenta. Otra vez, cuando gana Biden. ¿Cuánto de personas aumentó en la pandemia durante el 2020? Bajo el principio de 2020. Bajo en la pandemia. Porque no hay tanto trabajo en Estados Unidos. Todo el mundo está desempleado porque va de Honduras. Y también por mover y todo eso. Pero, ahorita mismo, ha sido un auge súper fuerte de inmigración. Parte por la cuestión del cambio del gobierno, que va Trump, entra el Biden, la percepción que ahorita Biden va a abrir la puerta. Trump cerraba la puerta. Entonces, ya ahorita hay un auge de inmigración de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mismos mexicanos en la frontera. Otra vez hacer eso. Y esto es todo un negocio. Los cárteles toman este tipo de trabajo, digamos. Toman este negocio, además de las drogas, es decir, bueno, el tráfico de personas hacia Estados Unidos. Sí, sí, esto tiene tiempo con esto. Si antes alguien pasaba a México, pasó a México, y no pagaba a los cárteles. Puede ser que un policía lo para, le extorsiona, así, pero al final pasaba así. Ahora, los cárteles quieren que cualquier inmigrante que pase por México, pagan a ellos. ¿Y cuánto sale? Mira, sale desde ahorita, la mayoría lo pagan, o muchos lo pagan por los polleros o los coyotes, que la gente se dedica, que dedican al tráfico de personas. Ellos cobran la cantidad, pero ellos tienen que pagar a los cárteles, o trabajan para los cárteles. Y los cárteles controlan muchas cosas que... Pero un pago ahorita son como de México, de un pueblo en México hasta un pueblo en Estados Unidos, y está todo así, como en 5 mil dólares. Wow. Allá en Centroamérica, más que como 7, y puede ser que sube más hasta 8, 9, como con las condiciones. Hay unas personas que intentan eso solo, solito, solito, y nada más pagan un brinco al río, que lo aguantan pasar a México sin pagar a nadie. Llegan al río grande, y ya controlan el Golfo, y lo pagan un brinco, que puede ser que está bajo como 500 dólares o menos. El brinco te referís a, digamos, saltar el muro, por decirlo de alguna manera. Es decir, van todos por el desierto y saltan el muro. Bueno, en el río grande es pasar el río en llantas. Entonces, entras en una llanta y pasas el río grande y entras a Estados Unidos. Hay otras partes que caminan en el desierto, caminan en el desierto, como por ejemplo, por Sonora. Y otros que siguen saltando el muro. Y también los túneles también, a los túneles de inmigrantes que mueven. Pero regresando a la pregunta que dijiste sobre cómo están los cárteles. Entonces, siguen con los negocios. Y al principio hicieron una cosa que llegó a atención mundial. Fue que los cárteles repartieron, repartían bienes a personas en pueblos, en ciudades, y lo hicieron de manera pública. Como ellos lo grabaron con video. Entonces, yo fui a un punto donde habrían repartido un cártel, bolsas de despensa, como dicen en México. Y fui a un lugar, en un pueblito, es un municipio donde venden muchas flores. Pasamos todo el día buscando y hasta llegamos arriba, ahí arriba un cerro, un pueblito, una comunidad, un poblado. Y ahí lo repartían las despensas, los cárteles. Encontré a una familia, una familia que recibían despensas con azúcar, con leche, con esos tipos de cosas. ¿Cómo es esa relación luego de los narcos, los cárteles, que están repartiendo bolsones y comida para la gente con la gente, con el pueblo? Que la relación, entonces, varían, varían mucho y pues México es grande y varían en pueblos. La diferencia más importante es cómo están el pueblo o el campo con la ciudad y la zona urbana. Yo creo que lo ves las dos diferencias entre estos. Entonces, a veces, hay un pueblo muy narco y que los poblados tienen relación bien con los narcotraficantes, que son ellos mismos los como los de la población, que salen los narcotraficantes y lo dan a otros y lo compran. Cuando lo dan en un dispensas, lo regalan gratis, pero después ganan apoyo así, ¿no? Apoyo moral y después apoyo que no lo hablan al ejército, las policías o después que pasan este, después que pasan ellos ahí y al final van dando información, convierten a halcones, como dice, halcones, alguien que son los ojos del cártel, ¿no? Que está trabajando como ojos del cártel. Pero que necesitan como aliados al pueblo en ese caso. Sí, es muy útil, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo sobrevía tanto tiempo el Chapo en el cierre de Sinaloa? Cualquier movimiento militar están informados. Entonces, si está un narcotraficante moviendo ahí y sabe desde horas antes que se llega a un movimiento militar. Entonces, sabe, lo puede mover, lo puede cambiar. Entonces, es muy útil tener ojos que los halcones, los halcones también operan en manera en los barrios y lo ve variantes de halcones en muchos países en América Latina. Lo ves en este, lo ves en Honduras, en los barrios ahí con los maras, ¿no? Lo ves en Brasil cuando entras a las favelas, son muy abiertos, ahí dicen vapores, vapores porque desperezcan, ¿no? Ahí entras a una favela, ahí están con radio, ahí están todos ahí, ¿no? Están ahí en los, en varios lugares, en ciudades como en pueblos y es útil para el cárter tener este apoyo. Pero, ¿qué más pasa también? Y cuando también hay pueblos y también barrios donde los cárteles han matado a mucha gente o actúan como extorsionando, secuestrando. Entonces, hay otros donde tienen una mala relación con la población y luego y luego como población, poblados que levantan con armas contra el cártel. Entonces, algo que se está cambiando. Pero a veces cuando la gente levanta con armas contra un cártel es porque también apoya otro cártel a ellos, ¿no? Porque los cárteles están peleando para controlar el territorio. gente del pueblo se levanta en armas contra un cartel, por ejemplo. Sí, esto pasa, por ejemplo, en Guerrero este paso, en el estado Guerrero. Empezó a pasar esto donde es más las comunidades indígenas. Yo creo que ellos tienen mucho, son comunidades mucho más fuertes y con mucho comunicación entre ellos y no hay mucha gente indígena dentro de los cárteles, dentro del crimen organizado. Igual hay algunos por otros, pero no es como gran, gran cantera. Entonces, empieza en zonas más indígenas y también tienen tradiciones de controlar a sus pueblos desde muchos cientos de años. Incluso si regresas a la colonia en México, la colonia dijo, pues está bien, nosotros controlamos las ciudades y dejamos y dice como los pueblos pueden hacer su propia ley cuando quieran los pueblos indígenas, ¿no? En algunos casos, hubo un caso en un pueblo donde unos iban extorsionando y luego mataron a alguien y la gente levantaron y lo corrieron del pueblo unos mafiosos y luego empezaron a pasar a varios lugares en las montañas y creen en estas autodefensas. Se pasa al estado de Michoacán, allá levantaron o los autodefensas hasta llegan a ser como unos 10.000 personas armadas. Y este... Y este... ¿Qué papel tiene el estado entonces en una situación así? Bueno, el estado... Yo creo que gran parte de esto es toda esta cuestión de México y todo este conflicto en México. Yo lo digo que es como un conflicto armado. Es el papel del estado. Si vemos históricamente no hay discusión que un gran gran cantidad a un gran papel del estado como corrupto como moviendo los carteres. Yo creo que ni hay discusión. Durante los años del PRI que incluso el estado en momentos hasta que los cárteles, los narcotraficantes casi trabajaron para el estado. En el sentido que si lo ves en los 90s o antes los 80s, el sistema de plazas que existe en México, que es un plazo, es un territorio basado en el territorio de un base de policías donde dejaron trabajados ciertos narcotraficantes que pagaron su dinero que subieron en el sistema. ¿Qué pasa en México? Es cuando cambia el sistema. Llega hasta el año 2000 y en 2000 hay un cambio en el sistema en México. Hay un gran rompimiento en el sistema y se baja el PRI, el Partido Revolucionario Institucional en el poder después de 72 años y empieza a ser otro presidente y diferentes gobernadores y jefes de policías y alcaldes. Entonces hay más como diferentes poderes. La esperanza iba a ser que iba a ser mucho más honesto México iba a cambiar pero no pasó esto. Seguía la corrupción pero fue más disordenado. Entonces empieza a ser diferentes gobernadores jefes de policías generales con diferentes alianzas con diferentes escárteles y empieza la guerra que pelean entre ellos con diferentes alianzas. Es muy complejo. Cuando pasan estas cosas es un gran fracaso del Estado durante los últimos 20 años de este conflicto de esta catástrofe humanitaria porque hemos visto fosas una fosa una sola fosa con 298 calaveras que encontraron en nuestra sola fosa que existía al lado de un fraccionamiento donde vivían personas y cuando empiezan a quitar los calaveras huele a las referentes que empiezan a quejar y todo eso esas cosas que están pasando quedan miles y miles hasta cifras de 70 mil desaparecidos y familias buscando entonces todo esto es un gran fracaso del Estado mexicano en proteger a los ciudadanos y en muchos casos que no responde a las exigencias de la población de poner protección es un gran fracaso y cuando levantaron las autodefensas como no sabía bien cómo actuar el Estado reprimir aliar con ellos ignorar y como hice como varias diferentes cosas pero yo pensaba el momento de la autodefensa levantó fuertemente en 2013 pasó 2014 y era una cosa una ola fuerte pero no plasmó el país no plasmó todo el país y este no no se plasmó el país y no se levantó al final era una cosa más local y el Estado sigue siendo como no cumpliendo pero la cosa difícil es que si vemos México es casi una guerra que no puede ganar el gobierno pero tampoco puede salir de eso porque en unos momentos implementamos lipas que dicen vamos a quitar el ejército de las calles lo quitan y luego van los carteles estacionando matando y la gente reclama regresa entonces regresan los soldados lo van como con tensión no resuelven la cosa matan gente pero tampoco es fácil salir de eso porque uno a ver desde el lugar digamos desde acá uno va leyendo digamos noticias historia bueno leo tus libros y demás y pareciera como una la sensación que da o por ahí quizás bueno falta información es que hay un Estado completamente como seme ausente ¿no? porque digo uno puede ver que es una pregunta que yo te iba a hacer después reparten lo que vos mencionaste antes reparten bolsones lo graban y suben los videos se hacen documentales que se suben en todas las plataformas había así por haber hace poco vi un documental de Jalisco la nueva generación escuela de sicario dice uno piensa que esto ya no se ha transformado en algo casi cultural pareciera o sea entonces uno desde este lado no entiende porque dice hay mucho sufrimiento o sea los mexicanos están pasando muy mal hace muchísimos años pero a su vez está todo como a la vista y el Estado donde está por eso era la pregunta si claro que un ejemplo de esto es hablando de los desaparecidos un ejemplo allá por esta fosa más grande esta fosa no lo descubrieron las policías lo descubrieron las mamás y víctimas entonces como un ejemplo de esto una señora que se llama Lourdes que lo entrevisté que fue en que las personas que lo encontraron esta fosa ella desapareció su hijo en 2013 desapareció porque él trabajó en aduana un joven de 24 años trabajó en aduana en el puente de Veracruz no sabía si algo pasó si en aduana también entra mucha droga haber sido una confrontación sobre algo pero estuvo en la casa de su novia con la familia cuando entraron personas armadas y lo sacaron de la casa después desapareció en hecho primero alguien la habló para intentar extorsionar a la mamá que a veces la hacen en todos modos para sacar un billete de la familia pero no no llegó nada y este y después va buscando presionando a las policías porque buscó la información de su hijo va buscando buscando después que unas personas golpean golpearon al otro hijo diciendo que su mamá está metiendo mucho en esto ella dice a su hijo voy a seguir buscando no puede descansar que no sé dónde está mi hijo el otro hijo se sale del país y ella sigue buscando buscando llega el 2017 son cuatro años después y está marchando con otras mamás porque juntan varias que están buscando buscando y está marchando la mamá de la madre ahí en 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 Veracruz cuando para un auto y sale un señor y lo da papeles con una mapa dibujado por mano entonces ellos le ven este mapa que pasó y lo ven la mapa como un croquis como dicen aquí y lo van buscando lo van otra vez a la policía tenemos esta información no responde entonces ellos se van y sacan con la mano buscando así y empiezan a encontrar huesos calaveras calaveras como cuerpos enteros ahí y eso es cuando sale el olor feo y del municipio del defraxamiento empiezan a quejar no es que sale un olor muy feo pero contáctenla por sí lo van sacando y encuentran 274 298 calaveras al final después de dos años más hasta esta señora encuentra confirma que su hijo sí estaba ahí dentro de estos y por lo menos tiene un cierre que es una clave como sabe por lo menos pero un dolor todavía mata tanto la gente ¿no? este es el ejemplo humano del sufrimiento del pueblo y por qué el gobierno no ha resuelto eso pero también incluso es más complejo que pasa en México como solamente un estado ausento un estado fracasado si vemos en comparación a Haití por ejemplo yo fui a Haití a cubrir el temblor en 2010 en Haití está este realmente ahí lo ves que como un estado casi no existe pues allá vive casi de la ayuda o monetaria algo muy básico ¿no? y México no es así México es un país medio si lo vemos los países ricos los países pobres es un país medio como es Argentina también que en México hay veganarios que en México el estado si existe en términos de escuelas universidades como la UNAM una universidad bastante bien a nivel de América Latina en el mundial si vemos incluso en instituciones como el IMS aunque lo critica el Instituto Mexicano de Seguridad Social pero si existe si existe en términos cantidades de policías si existe en luz si el país si tiene luz si tiene entonces tiene muchas cosas disfuncional pero no es como no existe un estado es como existe un estado disfuncional en varios aspectos pero esta cuestión que yo lo digo yo lo argumento que pasa en México es un conflicto armado pero es un conflicto armado híbrido que no es como una guerra civil como entendemos en España o en este en El Salvador es como una cosa híbrido entre el crimen y guerra y todo rara y la gente conviven con esta violencia este conflicto armado es un poco de lo que vos hablas en tu último libro digamos que en algún punto pienso el mayor problema que tiene en México también es Estados Unidos digamos si no existiese Estados Unidos o si hubiese sido otra clase de estado creo que estarían mejor son sus consumidores de droga los que le venden armas para hacer la guerra es si si como dice siempre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos pero mira si el hecho el libro mi nuevo libro que es esto si lo puedo mostrar que se llama Blood, Gun, Money Sangre, Armas, Dinero en dos muy poquito ¿no? salió en febrero y esta habla del tráfico de armas de Estados Unidos a México la cántara es impresionante estamos hablando bueno de que saben por ejemplo encontraron en los últimos 12 años 164 mil armas de fuego que encontraron en México y rastrearon a tiendas y fábricas de Estados Unidos pero piense que este es el punto del hielo el pico de iceberg ¿no? como dice realmente piense que el gobierno mexicano que la cántara real sería más de 200 mil armas de fuego cada año llegando de Estados Unidos a México en 10 años más de 2 millones estamos hablando de AK-47 de AR-15 de Barrett-50 que tiran balas de este tamaño son como cuchillos y esto se explota una pierna se explota un cuerpo cuando impacta o se pasa por un coche blindado y estas armas son las que trafica Estados Unidos a México digamos las famosas AK-47 que ellos le llaman cuerno de chivo por ejemplo son suministradas por los Estados Unidos en general en su mayoría sí pues este es un curioso cuento y en el libro para el libro fui hasta una fábrica de AK-47 de Krasnikov allá en Romania lo que pasa es como sabemos esto fue una arma soviética que lo inventa la UNO soviética y ahí la fábrica es buena está en Rusia en Romania Bulgaria Serbia tiene una invitación ¿qué pasó? después de la guerra fría empezaron a importar a Estados Unidos convertidos y lo venden lo convirtieron la arma de la UNO soviética a un producto de consumidores como una manera de deporte en Estados Unidos lo cambian de automático que tiran balas así hasta semi-automático que tiran balas pum 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 pero es muy fácil cuando lo mueven a México que lo reconverten a automáticos completos porque llegas mucho a escenas de crímenes en México y lo ves cinco cuerpos y 500 balas en esos puntos entonces si lo ves y están rastreados y yo tengo un rastreado un arma de fuego que usaban para matar un agente de Estados Unidos en México esto lo construyeron lo fabricaron en Romania lo importan por una empresa de Vermont después lo llevan a Texas lo venden en tienda en Texas y luego lo llevan a México lo usan los Zetas pero legal porque de Romania a Estados Unidos ese tránsito no es ilegal o sea llega a Estados Unidos de manera legal o ilegal legal entonces le importa de manera legal y luego en Estados Unidos tiene el mercado legal de armas y luego el mercado negro de armas de fuego y entonces se pasan y se pasan por varios métodos que tengo documentado que pasan del mercado legal a ilegal una manera es que no te iba a preguntar eso cuál es un método de tráfico por ejemplo uno es que pagas a alguien que tienes que no tiene antecedentes criminales para entrar a tienda y comprar armas de fuego así lo hacen y lo pagan poquito pues lo pagan 50 dólares para comprar una pistola haciéndoles para un rifle 500 para pagar 50 la razón es que la mayoría de las personas las veces cuando encuentra alguien haciendo esto no lo dan cárcel no lo dan nada más lo dan un castigo bien ligero y a unas personas que están comprando un chorro de armas así hasta gastando medio millón de dólares comprando armas y pasándolos a cárteles ese es un método yo creo lo más común el segundo es a un hueco en la ley que un coleccionista un supuesto coleccionista se puede vender armas sin papeles estos supuestos coleccionistas también la abusan para traficar armas para vender armas a traficantes comprar y vender armas a traficantes aunque son supuestos coleccionistas y la gente están comprando sin papeles ni nada y otro es otro método son el robo de tiendas de armas ahí y a veces comprando los componentes de armas de fuego por internet y todo eso y asambleando las armas pero de qué manera por ejemplo llega digamos esas o sea por ejemplo si están traficando una gran cantidad de armas ¿cómo pasan la aduana? es decir ¿cómo pasan la frontera las armas de Estados Unidos hacia México? ¿cuál sería una forma la forma más común de pasar el arma digamos materialmente más allá de la compra y todo eso? camiones lo ponen en coches lo ponen en autos en autos en camiones en camionetas en diferentes formas tengo entrevistas con varios traficantes de armas ahí en el libro y hay diferentes ejemplos uno por ejemplo iba cada fin de semana en un camioneta o en un si un camioneta iba a ir de Chihuahua a Dallas iba comprando comprando armas de fuego y regresó a México y con este y ahí lo pasó y lo escondió en refris en estufas en esos tipos de cosas ¿no? entonces ese es un método que lo que lo hizo el otra que tengo otra entrevista con uno que iba que tuvo un trabajo fue un de Estados Unidos que tuvo un trabajo para poner cable en México y pasó ahí en cajas que era como de equipo de cables y ahí tenía como escondido las armas a un caso que ha visto que era un camion grande que tenía setenta y ciento setenta y cinco rifles en este camion y iba a México ese lo pararon el camion pero la mayoría creo que es un como pasando de manera hormiga como un camion cinco diez quinze veinte así pasando 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 y sale una gran cantidad no que significa pero que significa yo creo que también este llegamos a esta misma cosa de la guerra híbrida porque estos rifles aqua cuarenta y siete AR-15 para cincuenta más granadas esta lo dejan grupos realmente tienen un poder muy fuerte pueden matar muchísima gente con estos pero operar como guerrilla como paramilitar no son no solamente armas cortas o armas este blandas no armas este como cuchillos estos son armas de fuego pero largas que lo pueden matar y tirar balas entonces esto se cambia mucho y si lo vemos los conflictos en también o la violencia en Brasil en Colombia en Venezuela en México en Honduras este es como entender qué significa cuando esos tipos de armas se llega a la población y luego a los delincuentes de la población de la población Gracias.